La banda argentina Soda Estéreo hizo vibrar a más de 45 mil fanáticos en el Estadio Nacional. Juego de seducción, telequinesis en la Ciudad de la Furia, entre otros temas, despertaron el ambiente ochentero entre los asistentes. Algunos incluso pernoctaron en los exteriores del Estadio Nacional para alcanzar una mejor ubicación. Con las imágenes de Iván Bravo, Katia Cruz preparó un informe. Después de 13 años, al fin llegó el momento. Soda Estéreo en Lima ya era una realidad. Más de 45 mil almas vibraron de emoción en el Estadio Nacional. El espectáculo comenzó y la magia de los 80 invadió el estadio. Según dicen Soda Estéreo y la banda insignia del rock en español. Los dos conciertos en nuestra capital forman parte de su gira Me Verás Volver, que ya viene recorriendo toda Latinoamérica. La agrupación hizo delirar y cantar a los ochenteros con Juego de Seducción, Telequinesis y Hombre al Agua. Telequinesis y Hombre al Agua. El trío argentino llegó al Perú bajo estrictas medidas de seguridad. Por ello, los fans que ansiosos los esperaban en el aeropuerto no pudieron ver ni sus rastros, pues de inmediato la trilogía del rock fue conducida a su hotel. En los exteriores del Estadio Nacional, muchos seguidores esperaron desde un día antes para que nada ni nadie les impida el placer de ver a sus ídolos. ¿Desde las 8 de la noche? ¿Hace cuántos años que no ves eso? 20 años. Estamos acá desde las 3 de la mañana y no entiendo por qué... Bueno, a las 4 van a abrir la puerta. Estamos muy ansiosos por ver a nuestros ídolos, sobre todo a Cerati. ¡Soda! Soda, 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 soda. Me corto las venas, lo máximo. Esto es lo mejor. ¡Ya quedamos! ¡Es un final y quedamos! Incluso algunos decidieron celebrar su cumpleaños formando largas colas. Desde las 8. Desde las 8 de la mañana. Es su cumpleaños hoy día. Estoy pasando mi cumpleaños literalmente acá todo el día. ¿Y qué más conces de serio? Sí, hasta las últimas. Alucinante, en verdad. Va a ser un conciertazo. Quienes hicieron su agosto fueron los infaltables ambulantes, quienes polo en mano aprovecharon ese día especial. La fiesta de Soda Estéreo se vio empañada por el supuesto veto al cantante nacional Max Castro, quien finalmente no se presentó porque, según dijo en el concierto, no iba a haber teloneros. Pero lo cierto es que se presentó el dúo Ayacucho. Sin embargo, eso no mermó la expectativa por ver y escuchar a la trilogía del rock. Más de un fanático aplaudió cuando Gustavo Cerati lanzó un Fuerza Perú para enviar ánimos a los miles de damnificados por el terremoto del 15 de agosto. Me Verás Volver no solo es el nombre de la gira, sino el retorno de tres grandes que marcaron época en los 80, además del concierto que sus seguidores nunca olvidarán. Como no podía ser de otra manera, Soda Estéreo volvió a deleitar a sus fanáticos en su segundo concierto en Lima. Más de 40.000 almas llenaron el Estadio Nacional para presenciar a la fabulosa banda argentina luego de 10 años de su último concierto en nuestra ciudad. Como estaba previsto, el espectáculo comenzó exactamente a las 9 de la noche al grito de Buenas Noches Perú por parte de Gustavo Cerati. No se registraron problemas en la seguridad y la entrada se realizó en completo orden. Telequinesis abrió el telón ante la euforia de los fanáticos quienes coreaban las canciones ochenteras de los tres argentinos.